¿Qué es la paloma muerta? Bolsas que en otro tiempo vivieron miles de historias. Historias de cajeras guapas, niños feos y de vueltas en moneda de peseta. Pero esta tiene un alma especial. El alma de una paloma pintada de purpurina y plata por un viejo loco. Mi amigo. Monreal. 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 Gracias por ver el video 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 Me los dan dentro de un mes Bueno, cuando los tengas me lo dices, eh Vale Oye, y a ver si te subes por aquí Que llevar dos meses sin aparecer Sí, sí, es verdad, tienes razón A ver si me acerco antes de que acabe el mes Venga, que haremos una barbacoa de esas que te gustan Venga, un abrazo para todos Un beso Chao No, 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 esto es mentira Señor Juan Bolea no existe Es el invento de una multinacional Bueno, de hecho, esa multinacional es el invento de otra Multinacional aún más grande Señoras y señores El escritor que dice llamarse Juan Bolea Se llama en realidad Uriol Camrubí Celorrio Y no tiene ni idea de escribir ¿Quién se esconde detrás de tan magníficas obras? ¿Quién? ¡Ah! Ahí está Nunca falla El cebo del detective moribundo de Conan Doyle Sería perfecto para cazar una pieza de semejante calibre Señor Juan Bolea Usted no existe Usted es un personaje maléfico Orquestado por quien maneja los hilos editoriales en este país Y le exijo Que aquí Sí, sí, sí Le exijo que delante de estas personas Revele cuál es su verdadera identidad Sí, sí, sí No, no, no No le expulsen Por favor Permítanle quedarse con nosotros en la sala Si él lo desea Naturalmente Será la mejor manera de que compruebe personalmente Que mi coartada es perfecta Y que soy quien digo ser Hasta siempre Muchas gracias Hay gente que solo viene al cóctel Sin despeinarse Con toda su jeta Igual tienen hambre No seguro También es poco flojo y escaso, ¿no? Se nota que aquí no vende mucho ¿Qué le ha parecido? La tortilla no tiene mala pinta La charla, amigo Esto es un hombre práctico, ¿no? Escritores que no cuentan historias Que solo hablan de otros escritores Una mamarrachada Se escribe Precisamente ando en ello ahora mismo Una historia pequeñita Un ensayo No hay historia pequeña, amigo Oiga Busco a alguien que me eche una mano Con un original que encontré hace años Es otra historia Pero necesito saber Si eso tiene... Los jueves De 12 a 2 Estoy en mi despacho Véngase Hablamos tranquilamente Ya justo, ¿eh? Venga ¡Volea! Siempre he sentido animadversión A las tarjetas de visita Quizás la culpa sea De mi compañero de colegio Alejandro Alvarda Un pelota insufrible Que un año antes de pasar A primero de bachiller Ya se había hecho Una ridícula tarjeta Alejandro Alvarda Estudiante Llevo 30 años pensando Todos los días Que me va a dar un infarto Todos los días Si yo iba a saber Que iba a vivir tanto Me hubiera ahorrado El sufrimiento ¿Para qué preocuparse? Si al final Todos acabamos igual De hecho La generación Que asista al final del mundo Tendría que estar contenta Ya que todos Nos vamos a morir Te mueres viendo Como acaba todo ¿No? Toma Vamos a la Mendy Que si le das Ganamos ¿No puedes tirar tú? Ánimo Que la vas a clavar Hombre Yo ya no clavo nada La falla La falla Venga vamos Visualízalo Perdida Nada Que no controlo la bola Además me pones siempre Para el final Me puedo con la presión Venga ahora Mendy Sal tú primero Ahora no quiero salir primero Ahora Mendy No te enfades hombre Me enfado Si me da la gana Ahora Mendy Vámonos Traca Bueno bien ¿Cómo va Eso del paseo El parque que era? Era una plaza Pero me da a mí Que estos mamarrachos No piensan hacerme nada Lo van dejando Lo van dejando Y al final ya verás Total Veinte años de alcalde Y así te lo agradecen Igual es que no queda Ninguna plaza que inaugurar Coño pues se hace una nueva Yo ya la habría hecho Seguro que cuando te mueras Te harán algo Oye 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 Que yo no me voy a morir ¿Eh? Me da memoria Esos chistes no se olvidan Pues eh Puede que fuese En el torneo de villar De la cobarca Sí sí Bueno No sé que ha llamado aquel hombre Ya sabéis El típico gracioso Que no para de hablar Vamos que les cayó La del pulpo Esas escaleras Porque digo yo Hay que tener muy poca vergüenza Para no poner una rampa Y que una pobre señora mayor No pueda salir a la calle Y hacer una vida común Y vulgar Como todas las vecinas Ir a la compra A charlar En fin Que es que no hay derecho Juan Luis No hay derecho Las dos primeras mujeres Que vivieron su amor Públicamente en la ciudad Eran las dueñas Del único restaurante italiano Que había por entonces Eran los años 60 Y aunque había algún guiño Y alguna carantoña Casi nadie se enteraba Del tomate Salvo yo Que era amigo De una de ellas Eladia Monton No, no, no Pero y entonces ¿Para qué hacemos una escaleta? Si me la estáis cambiando Continuamente Pues es que me volvéis loca De verdad No, no, no Ni he invitado sorpresa Ni flores En su oficina tuvimos El otro día con la pitón Que casi se me comió La invitada, hombre Tome Aquí tiene Las invitaciones Son para el jueves El rey de la magia Súper divertido Puede llevarse a los nietos Es para todos los públicos No, esta vez de verdad Le juro que yo no sabía Que el del otro día Incluía un striptease Disfrute Uff Por favor Ay Me va a explotar la cabeza ¿Ha venido usted al debate? No, no, no Se lo he venido a mirar Estoy esperando a una amiga ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? Muy bien Bueno Si le interesa participar Deje su teléfono en recepción Y le llamaremos Tenemos hueco los viernes De 11 a 12 El tema se lo damos al llegar Y dos invitaciones Al primero de cada mes El sobre ¿Eh? El sobre Ah, sí, eso es El sobre Dos invitaciones Para lo que sea que se estrene A veces cae hasta algo decente Sonría Te sonría Así Los dientes Muy bien Todos Perfecto Puede que le caiga hasta una invitación extra ¿Eh? Sí Vale Bien, voy para allí Y entra la loca con lo de las marquesinas Vale ¿El avión? Telmo No me lo podía creer cuando te vi en la tele ¡Qué sorpresón! ¿Cuándo has vuelto? Pues hará unos seis meses Vine a cuidar de mi madre Que mi hermano le dio un infarto ¿Qué? Pues que se murió La pobre se quedó hecha polvo Y al poco tiempo en silla de ruedas Por eso quiero yo Que pongan una rampa En las escaleras Ay, de ahí tú cruzas la televisiva Claro Pero son una mafia Ahora, poco a poco Les voy convenciendo Es impresionante el poder de la televisión ¿Eh? Lo que no se consiga Saliendo en ella Pues pronto Vamos a esperar Oye, ¿y los demás del grupo? ¿Pelo dulce? De los que tú conoces Sigo viendo ahora, Mendy El alto Estaría muy mayor Se cuida Dejó a su mujer Y se fue con una cubana ¿Qué me dices? Y ahora no le hacen ni caso Ninguna de las dos Un desgraciado Madre mía Y Gloria No me la has nombrado Mala señal Al principio Cuando llegamos a Barcelona Fue una pasada Qué ciudad La etapa más bonita De nuestra vida Pero hace diez años Me dejó Y yo ahora voy pues De flor en flor No me quejo, ¿eh? Pero le echo mucho de menos Y ahora que estás aquí Se lo vas a contar a tu madre Pero, ¿qué dices? Si todavía se cree Que bebo Coca-Cola Como para contarle esto La mato del disgusto ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Al principio Fue duro de aceptar Pero ahí vamos No queda otra Qué guapa que era nuestra Julia Y buena ¿Y por qué quieres vender Esa maravilla de guía? Pues porque Aunque le tengo mucho cariño Voy a ver si le saco algo Me han quitado el 26% Por la jubilación anticipada Así que me queda una mierda Y aunque al final No creo que lo venda Ahora tengo curiosidad Por saber su valor Yo si tuviera dinero Te lo compraba ¿Qué dices? Sí Si no lo consigo vender Te lo regalo Pues mira Lo pondré en una vitrina iluminada Para que se vea bien Lo pasé a máquina Y lo presenté a cientos de concursos Con pseudónimo ¿Y? Nada Nunca ganó nada Increíble Ahora, Mende ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Ya? Pero si le quedaban dos años aún ¿Mañana? Es que estoy terminando Una investigación Luego me acerco Y me cuentas ¿Qué pasa? Tenemos que te has puesto blanco Han soltado a Monreal ¿Ese es el catedrático? Marqueta Marqueta ¿Sí? De la charla del otro día La de Juan Bolea Que fue usted a boicotear ¿Boicotear? Las presentaciones de libros Son un nuevo género a explotar, amigo Todos sacamos tajada ¿Quiere decir que todo estaba amañado? Amañado Consensuado Y ensayado Este es el guión original Salvador Dalí y Harpo Marx Se tenían aprecio y admiración mutua Para el pintor Harpo tenía en su cara Una locura triunfante Cada vez que tocaba el arpa Dalí le regaló envuelta En papel celofán Un arpa cubierta de cucharillas Con alambres de espino En lugar de cuerdas Harpo le correspondió Con una foto En la que aparecía Tocando el arpa Con los dedos vendados Dalí viajó a Hollywood Para retratar a Harpo Mientras este rodaba Un día en las carreras Fue allí Donde juntos escribieron el guión De Jirafas cabalgando en la ensalada La que hubiera sido Su película conjunta Amigo Esto es algo importante De verdad Dígame ¿Cuánto cree que podría sacar por él? ¿Está loco? ¿No pensara venderlo? No, 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 no Guárdelo O dónelo en la fundación Si le estorba en casa Pero no se deshaga de él Créame que no lo hago Solo por el dinero Pero si quisiera venderlo ¿Cuánto sacaría? Ah, no sé Yo no ando muy puesto En estos temas La verdad Me temo que bastante No como para de ser rico Eso descártelo Pero me temo que bastante ¿Por qué no le llevo A una casa de subasta A ver qué le dicen? O uno de esos programas De empeños de la tele ¿Pero de verdad Lo vas a meter con tu hermana? ¿Tú estás seguro de eso? ¿Qué voy a hacer? No tiene donde caerse muerto ¿Pero de verdad lo hizo él? Fue todo el pueblo Pero él fue el único Que dio la cara El autor material Alguien tenía que hacerlo Diez años Pues mira Pocos me parece Que os jodan ¡Cabronazos! ¡Cuevo el lomo del que os parió! ¡Qué bien! ¡Coño! ¡Aramendi! ¿No te podías haber vestido Para venir a recibirme? ¡Es lo mejor que tenía! Y nadie va a presentarme a la dama Ah sí, perdona Es Eladia Monreal Me has oído hablar mucho de él Encantada de conocerte Encantada de conocerte ¡Vámonos a la playa! ¡Gracias por ver! ¡Aramendi! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! Iwaran tensión ¡Sorry! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Qué ganas tenía de esto! Hace mucho que no veníamos, igual tanto como tú. Eso es lo que nos pasa, que no valoramos lo que tenemos hasta que nos falta. Pues para haber estado ocho años en la cárcel, yo te veo muy bien. Eso es porque no me conocías antes, nena. ¿Ha sido muy duro? Bueno, lo importante es mantenerse fuerte de aquí. Y para eso ayuda a mantenerse en forma físicamente. Cuidarte, hacer ejercicio, afeitarse, asearse... ¿Sabes a qué se parece? Es como la evasión en las películas de campos de concentración. A los pocos días te das cuenta de que no te puedes escapar. Que todo lo que has visto o has escuchado en televisión sobre las cárceles es mentira. Pura ficción. No hay túneles que cavar, ni alambradas que puedan saltarse. Y todo te lleva a resignarte. A darte por vencido y a pasar por el aro. Y a pensar que te has equivocado. Yo no podría ni aguantar un minuto. Mejor suicidarse. A cojones, ya te digo yo que sí. En la cárcel. El suicidio es algo que siempre está presente en la mente de todos, pero de lo que nunca se habla. Solo a toro pasado y para cerrar heridas. Entonces tienes mucho tiempo para darle vueltas al coco. Y hacer planes. Me voy a montar una piscifactoría. ¿Qué cosas se te ocurren? ¿En serio? Y le voy a poner hilo musical a los peces. Como hacen en Japón con las vacas, que les dan masajes y toda la hostia. Eh, que no vi un reportaje en la tele. Dicen que con las plantas también funciona. ¿Lo ves? Entonces vale para los peces. Están en la mitad de la escala evolutiva. Me voy a por unas mierdas. ¿Alguien quiere algo? Sí, unos chicos, por favor. Yo te acompaño. Vámonos. De esta me llevo en hoy. Una yuping. Joder, Lin, cómo has crecido. La última vez que te miras una chino-royito así de pequeñita. ¿Qué te parezco? ¿Estoy guapo? Esta me la llevo puesta solo por joder. Bueno. Y cóbrame también el puto selfie-stay de mi colega. Monreal era amigo de la panda de mi hermano el mayor, pero de esos ya no queda casi ninguno. Provocó el accidente que mató al alcalde de su pueblo. Un hijo de puta que hacía la vida imposible a todo el mundo. Entre todos trazaron un plan. Y Monreal, que era el único que realmente tenía restos, el encargado de ejecutarlo. Le cayeron diez años y dos intentos de suicidio. Han pasado ocho de aquello, así que supongo que se habrá portado bien en la cárcel. Igual que siempre hacía con sus amigos. ¿Dónde había aprendido chino? Ni idea. Yo ya llevo dos ibuprofenos. Oye, mano de santo. Ya no estamos para estos trotes. Yo estoy igual. ¿Qué marcha tiene ese tío? Lo lleva ahí acumulado. Pero es que lleva mucho ahí acumulado. ¿No tardaste mucho rato? Yo me fui con Adamendi y él se quedó con las dos chavalas. ¿Y la llorera que le entró? Pues la última copa que le siento mal, pobrecillo. Menuda historia la de su sobrina, ¿eh? No me extraña que tenga ganas de verla. Ahora, al final, remontó la noche. La verdad es que lo pasamos de maravilla, como en los viejos tiempos. Pues vaya cuerpo que tengo yo hoy para ir a la televisión, ¿sabes? ¿Ya es jueves otra vez? Sí, hijo mío, jueves otra vez. Y me temo que va a tocar el tranvía, porque una vez al mes me cae el tranvía. Ahora te digo una cosa, ¿eh? Yo, hasta que no consiga que a mi madre le pongan la rampa, no paro. Es que no pienso parar. Monreal. Venga, pájaros, se escapa la vida al atardecer en la playa. Ay, Dios mío, qué miedo le tengo. No para. Yo creo que vas a encontrar el del chiste. Ya me gustaría, ya. No está fácil. Bueno, es cuestión de paciencia, de tiempo. Pero eso no va a quedar. No tengo nada mejor que hacer. ¿Pero qué hace este? No sé. ¿Y ese cacharro? Oye, tú, de cacharro nada, ¿vale? Esto es una pieza de colección. Me la han prestado. Es la ilusión de mi vida. La vuelta al mundo en motocarro. ¿Qué pasa? ¿Estáis sordos? Llevo un rato chiflando. Es como los ultrasonidos esos que solo oyen los perros. Eso dice él. Pues mira, a mí me había parecido oír algo, ¿eh? Anda ya. Que sí, Telmo, que te lo juro. Que sí, que sí. Venga, pájaros, que hay novedades. Y hace la noche bailando estaba con Lola Y me dijo que se encontraba muy sola Oye, ¿habéis pensado alguna vez por qué nos van a recordar en el futuro? ¿Quién? No sé, la gente en general. Pues por nada, porque nosotros no hemos hecho nada importante. Eso pensaba yo en la cabeza. Sin embargo, cualquier pedagato es que le da patadas a una pelota le montan un monumento. Ah, pues eso se va a acabar. Vamos a hacer algo grande. Algo por lo que seremos recordados. ¡Aparrancho de combate! ¡Vamos a robar la quichilla de Montparnay! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Ahora, Bendy, ya lo tengo medio convencido. No veáis la lata que me da por las noches. Y si nos pillan, seremos coautores. ¿Os dais cuenta? ¡Cootores! ¿Cuándo coño habéis sido coautores de algo en vuestras vidas? Yo nunca. ¡Es la oportunidad del siglo! ¡Has perdido el juicio! ¡Sí! ¡Una vez perdí uno! ¡Y mira cómo me fue! ¿Bueno, qué? ¿Os apuntáis? ¿Quiqui, de qué? ¡Agárrate, paloma! ¡Que nos ponemos! ¡Ja, ja, bien! ¡Arrepentíos insensatos y hacéis penitencia! ¡Es la hora de la revelación! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué increíble, ¿a que sí? ¡El profeta! Obra cumbre que asombró al mundo al esculpir el vacío. ¡Baja! Sois unos ignorantes. No tenéis ni idea de todo lo que se aprende en la cárcel. ¿Y el mico? ¿Qué quieres? Me tocaba. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Vamos a necesitar la ayuda de algún profesional. Y también nos vendría muy bien la de la cubana. Y la de tu madre. Hay que hacer como en casa del pobre. Tirar de lo que se tiene. Ya, pero ¿cuándo tienes pensado hacerlo? ¿Cuándo y cómo? Porque yo no lo veo. Pero ¿cómo lo vas a ver si está aquí dentro? Llevo meses dándole vueltas. Confiad en mí. Ni horarios, ni fechas, ni métodos. Es una nueva manera de hacer las cosas. ¿Vosotros no estáis? 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 Miradla. Ahí la tenéis. Kiki de Montparnasse. Una belleza. Frecuentaba los bares por los que andaban los importantes de la época. Picasso, Matisse. Todos la adoraban. Y fue musa de algunos de ellos, incluido el propio Gargallo, que le hizo esta maravilla. Sí, sí. Todo eso está muy bien. Pero ¿cómo la vamos a sacar de aquí? De entrada tú. Y tú os vais a ver al cura Amadeo. El que te casó. Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre bendice el pe... No. Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos del mal. Amén. Telmo, yo no sé cómo se las arregla Monreal para enterarse de estas cosas. Pero es verdad, hasta el confesionario hay una cueva. Yo tampoco lo sé. Pero si te lo llevas un día a la tele, te montan la rampa, el ascensor y hasta te pintan la escalera. ¿Y si nos pillan, qué? Tal y como está el patio. Yo no creo que llame mucho la atención que cuatro abuelos desamparados pasen una noche en la iglesia. Oye, que yo no soy ninguna abuela, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé, mujer. Chavales tampoco somos, ¿ya me entiendes? Señores, la confesión ha de hacerse por separado. ¿Perdone? ¡Hombre, Telmo! Telmo, Telmo, Telmo. ¿Hace cuántos años? ¿Veinte? Si no te veo desde el día de tu boda. Bueno, ¿qué haces por aquí? Si siempre ha sido un descreído. Yo también, yo también soy descreída. Pues ya ves, las vueltas que da la vida. Estamos pensando formar un foro de pensamiento, incluso una ruta turística por los monumentos más relevantes del barrio, para que la gente disfrute todo el patrimonio que tenemos. Ah, muy bien. Parece muy interesante. Sí, sí. Tenéis las puertas abiertas de esta casa para lo que queráis. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Amoreo. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué tal todo por aquí? ¿Mucha misa? Bueno, vamos tirando, que no es poco, pero yo ya estoy mayor para una parroquia tan grande. Además, solo se llena el Día de la Inmaculada y el 20N, que vienen todos los fachas. Pero bueno, Telmo, esta aparición hay que celebrarla. Venid conmigo que os voy a invitar a un vasito de vino en la sacristía. Pero ¿qué es eso del foro de pensamiento? Pues nuestra tapadera, Telmo, tú eres vocal y tesorero. Mira, de eso sí que no me puedo quejar. Todas las semanas un feligrés me trae un vino de cariñena exquisito. ¿Qué dices? Y no tengo ni idea de números. Pero tú no te preocupes, que del papeleo me encargo yo. Y además, solo nos quedan 30 euros. Este olor impregna tu recuerdo. Si hubieses sabido que te ibas a ir tan pronto, te hubiera dicho mil veces más, te quiero. A mí me lo contó Ramón Salazar, un alumno del taller. A mí me lo contó Susana del Río, mi prima. A mí me lo contó Eugenia Ramos, mi vecina. A mí me lo contó Daniel Casas, mi entrenador. Yo lo escuché en un programa de radio, La Bolsa de Judas. ¿Y a mí quién me contó ese chiste? Pues sabes que no me acuerdo. No me acuerdo. Ni hao, Lin. Oye, nena, necesito ver a Macario. Voy a Montreal, Macario, tenali. Tenali. Tranquilos, chavales. Esto está hecho. Yo me fui de... Que no se mueve ni Cristo. No me jodas. ¿Zobá? ¿Zobá? Hasta aquí hemos llegado. Yo me quiero ir. ¿Qué va a ser verdad lo que dicen por ahí? Joder, no me seáis pejigueras ahora. Y no te asustes, coño. Lo que pasa es que los chinos son muy ceremoniosos, muy diplomáticos. Pero no pasa nada. No empecemos con los prejuicios de siempre. Y espero que os hayáis lavado el chobaco. Vais a conocer a un gran hombre. Lauma, que gran Macario. Importante comerciante. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, lamenti. Tranquilo. Eh, tío. Sosiegate. Serénate, ¿vale? Escucha. Detrás de cada churrería siempre hay un solar con malas hierbas, gatos flacos, jeringas infectadas y restos de alicatado. ¿Por qué? Porque es lo que todos escondemos en nuestro interior. ¿Pero qué ofrecemos cara al público? Una espréndida, deliciosa y sabrosa churrería. Ahora, cuando tengas miedo, piensa en esta frase. Detrás de cada churrería siempre hay un solar. ¿Sí? Repite conmigo. Detrás de cada churrería... ¿Detrás de cada churrería? Siempre hay un solar. Siempre hay un solar. Joder, ahora, menti, ya lo tienes. Muy bien. ¡Taba! El rato que llevamos bajando, vamos a llegar al infierno. Ya verás, vas a alucinar. Nunca has visto nada igual. ¿Por qué estoy? ¿Qué? Esto parece otro mundo. Pero si ahí va, era de día. ¿Se ha ido tan aquí? No, amigos. Esto es China War. ¡San Solí! ¡San Solí! ¡San Solí! ¡San Solí, amigo Macario! ¡San Solí! Si vuelves a robar el motocarro, te cortaremos dos cosas más sagradas. ¡Ah, eso! ¡Ah, una pillería! Por recordar viejos tiempos. Oye, veo que te va bien el negocio. Has prosperado. Te has convertido en un pez gordo. ¿Tú sabes lo que hay detrás de cada bar chino en tu barrio? Un español que le ha vendido el maletín. ¡Clin, clín! ¡Caja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. Pero me da que ya no hay vuelta atrás. ¡Chiclo! Este cabrón sabe más que los ratones colorados. Cuidadito con lo que hacéis que no salimos vivos de aquí. Y no digáis nada a nadie, nos cortarán el de Domenique. ¡500 euros! ¡500 euros! ¡500 euros! ¡Ni du uo! ¡Tama! ¡500 euros! ¡Con 500 euros me compro la muralla china! ¡Me compro china entera! ¡No te doy 500 euros! ¡Antes me dejo cortar un brazo! ¡480! ¡Ah! ¡Última oferta! ¡Me estás robando y lo sabes! ¡Lo sabes! Pero bueno, en aras de la amistad comercial entre nuestros dos países, acepto esa oferta. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Esos 500 euros para qué son? ¿Y quién los va a poner? Todos me sabrosos. Pero ¿por qué esta locura? Es que no lo entiendo. ¿Qué es esto? ¡Eh! Sí, va, hay pats y cuay. 480 para Macario. No cojas ni un poquito, ¿vale? Ya. Me quedan 430. ¡Que se jodan! Ya nos han chuleado bastante. Además, seguro que piensa que fue la chita. Tenemos 50 pavos para las vendas. Si somos coautores, ¿por qué no somos componedores? Joder, aquí. Mañana te doy yo mi parte. Yo tú sabes la pasta que vamos a sacar. Entiendo esa máscara. Esto es solo una pequeña inversión a largo plazo, joder. ¿Cuánto de largo? Ya estamos. Dale también lo mío. Buenos días. Exitazo. Bueno, Telmo, dejad que la noticia corra un poco por el barrio, ¿no? ¿Qué va a correr? Si eso le ha venido esta pobre mujer, traer un café o algo. Bueno, pues ya menos trabajaré un poquito más. ¿De dónde ha sacado esto? Lo ha comprado la asociación. Por cierto, estamos en negativos, menos 4 euros. Pues eso y el tesorero debería haber sido informado, ¿no? Sí, eres el tesorero y vocal, sí, sí. Pero la presidenta soy yo. Además, sí lo he comprado en la oferta de 10. Pues... Anda, mírate el programa a ver qué te parece. Presentación, foro de opinión. 25 de agosto. Debate sobre el estado del barrio. Eso es hoy, ¿no? Sí. Claro, de Cristo. 24 de septiembre. Visita guiada. Descubre los monumentos más representativos de tu barrio. Pasas todos los días por delante de ellos. Levanta la vista y admíralos. Ana, dame el libro que tengo que estudiar porque quiero hacerlo muy bien. Y mírate, mírate el resto del programa. A ver qué. Presentación de Siga ese chiste. De Telmo Huesa. Asterisco. Pendiente de fecha. Pues Ale, date prisa que a este barrio hay que darle vidilla. Julián Blanco. Cáncer. José Famerino. Cáncer. Mari Carmen Puyol. Cáncer. Jesús Cebolla. Puto cáncer como su cabeza de grande. Telmo Huesa. Después del señor. Cáncer. 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 ¿Llorar? Ni se me pasó por la cabeza. Sé que me llevo pudriendo desde que cumplí los 16. Hace frío en las muelas y se queda en la boca. Una sensación muy parecida a la que había sentido de joven al terminar la carrera de los mil metros en el colegio. El progreso y el bienestar de una sociedad está en el alicatado de sus paredes. Mira estas. Blancas. Cuadradas. Frías. Normales. Demasiado normales. Podrían ser las baldosas de un matadero. Añoré el cuarto de baño de casa de mis padres, en el que las baldosas eran cálidas y bellas. Cuando dejabas la mirada puesta en el infinito, aparecían ante ti imágenes de lo más curioso. Podías trazar caminos imaginarios o dibujar figuras simétricas con la mente. Caras. Calaveras. Animales. Pero las baldosas de la consulta del doctor Mendoza no se dejan querer. No abren caminos ni dibujan figuras. Ahora entiendo por qué mi abuela llamaba a su madre en su agonía. La necesidad y el recuerdo de la madre. Permanecen siempre. Mamá. Tranquilo, los lunes no se aparece. Yo veo aquí una niña, me muero del susto. Pero tú aunque la veas viva. Pobrecita, si sigue por aquí es porque tiene una deuda pendiente. Pues llévatela contigo al programa, seguro que le ayudan. Es bien guapa, hay que imaginársela con la cabeza encima de los hombros, pero se ve que era de buena familia. Y se aparece desde hace mucho tiempo. Pues vino después de que llegara la nave, o sea, unos dos años más o menos. Yo voy a hacer aquí cinco años. Los dos primeros años fueron muy tranquilos. Un rollo, la verdad. Pero después empezaron a venir los fines de semana. ¿Quién? ¿Quiénes? Ellos, los ovnis. Para mí que se montaban una rave, un pícnico, bueno, según cómo les vaya la marcha, porque solo venían los sábados o domingos. Bajaban unos 20 de la misma nave y se sentaban en el hall. Oye, ¿y eso se lo has contado a alguien más? ¿Para qué? Loca, pero no tonta. Ahora mismo estaría en la calle inhabilitada. Tengo dos hijos que mantener y la deuda de un coche que se empeñó en comprar a mi ex. Oye, ¿y que soy una privilegiada por poder vivir una experiencia para mí solita? El único que lo sabe en Monreal. ¿Cómo os conocisteis? Pues estuve un tiempo en la cárcel. Trabajando, ¿eh? Pero vamos, le eché el ojo enseguida. Luego vinieron las cartas, los vis-a-vis. Él es un hombre de los de verdad. Los lunes no se aparece la niña. Coño, dice que me asustas en personal. Me vuelves loco. Bueno, ¿qué os parece, eh? Te bajas una app que te da las medidas por GPS y luego las trasladas donde quieres. Una pasada, ¿a que sí? Sí, joder, si hubiéramos tenido una de estas hace años. ¡Tachán! Pero si es igual. Ah, que sí, una maravilla. ¿Veis cómo merecía la pena pagar a los chinos? Nadie copia como ellos. Oye, nena, ¿ya los has llevado a ver al caudillo? No. También desaparece por aquí, ¿eh? Después de que lo trajeron, nadie se preocupó por él. Ni militares ni nadie. Venía con una sábana blanca. Yo se la quité y nadie me dijo nada. Pero, chico, ¿qué haces? Que te vas a romper la crisma. Coge mejor la de madera que aguanta más. Ah, pájara. Tú ya te subiste, ¿eh? Anda, ven aquí. Échame una mano. Anoche me despertó a las once y me dijo que necesitaba ir al Moncayo. Pues dije, bueno, vale, que mañana en cuanto nos levantemos, vamos. Que no, que no. Tenía que ser ya que necesitaba comulgar con el Moncayo anoche. ¿Y fuisteis? A ver, lleva ocho años detenido en la cárcel sin poder hacer nada. Ya. ¡Miau! ¡A galopar! ¡Venga, a galopar! ¡A galopar! ¡A galopar! ¡A galopar! ¡A galopar! ¡Como las olas se queman! ¡Venga! ¡Woohoo! ¡Eh! ¿A qué molan? ¿Eh? Pues cada año cambio de modelo. Estas os las podéis llevar, ¿eh? Que van dentro del precio. Falta mucho. Es que los nómadas se van moviendo. Se van moviendo por ahí. ¡Pim, pam, pim, pam! Los nómadas se mueven durante las cuatro estaciones del año. Y nadie sabe nada. Los nómadas son así. Los nómadas viven fuera de este mundo conocido. Y este mundo fuera de ellos, ¿eh? Es un misterio. Es cierto. Yo recuerdo la noticia. Lo habían anunciado. Hace años. Aún había entrado yo en la tren. ¿Y quién lo creyó? Si es que se lo montan de puta madre, ¿eh? Bueno, yo conozco a dos que salieron. Porque, claro, se metieron creyendo que aquella era jauja. Y eso tampoco es. Pero vamos, por lo normal, el que entra, se queda. ¿Y de qué viven? Pues de sus propias manos. ¡Eh! ¡No suelten la rosca! ¿De qué van a vivir, hombre? Pues viven de que son artesanos, de que tienen sus propios animales, de que cultivan, bueno, cultivan lo que pueden. Porque esta tierra es más ingrata que la madre que la parió. ¡Me cago en la hostia! Joder, se ha perdido. ¡Mis cojones 33! No pasa nada. Oye, que es que se van moviendo. Que son nómadas. ¡Adiós! ¿Es ella? Muy guapa. Hombre, clavadita la madre. ¿Y qué hace aquí? Bueno, la vida. Su padre, un mal bicho. La abandonó cuando era una niña. Mi hermana la sacó adelante como pudo, pero... murió hace un par de años y, claro, según referente, la pobre Michelle quedó desorientada. Normal. No sé. Tengo ganas de verla y de darle un abrazo otra vez. Además, qué coño, es imprescindible. Sin ella no hay plan. ¿No sabías que estaba aquí? No, no lo sabía. Me lo dijo Jordina. ¿Jordina? Una amiga de Vicen. Está como una puta cabra, pero lo adivina todo, la muy bruja. Esto va a salir bien, sí o sí. ¿Cogiste el diente de dragón? No lo es. Eso tiene pinta de ser una reliquia. ¿Qué has hecho? Dicen que es sagrado, que tiene superpoderes, que cura enfermedades. Yo qué sé, a nosotros nos va a traer suerte. Además, qué coño, que se jodan. Los chinos tienen de todo. ¿Y lo que no lo copian? Eh, ahí están. Venga, al jeep. ¿Qué quieren? Estoy buscando a mi sobrina. Eso ya lo sé. Coño, y si lo sabe, ¿por qué me lo pregunta? ¿Quién es su sobrina? Se llama Michelle. Es rubia, tiene los ojos azules y es ingeniera en telecomunicaciones, para más señas. ¿La ha visto? No. Ya, ¿pero está aquí? No lo sé. ¿Para qué la quiere ver? Bueno, me apetece darle un abrazo. Además, hace poco que salí de la cárcel y... Ella es ahora mi única familia. Ustedes viven constantemente en una cárcel. ¿Y ustedes en la parda? ¿Qué? ¿Me va a ayudar? Yo diría que ya lo estoy haciendo. Bueno, me dan conmigo. Venga, da uno, pero no lo encuentro. Oiga, me lo estoy pasando muy bien. Y no es por joder, pero es que el chofer nos cobra por horas. ¿Qué? 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 ¡Pío! Vámonos a casa. ¡Michel! No me cabe la cerveza más, macho. Nos hemos hecho el París-Dakar, ida y vuelta. En la puta vida me habían meneado tanto. Oye, ¿cómo va lo de la asociación? Eladia es la que se ocupa de todo, pero vamos. Preparando un montón de actividades. Bien, bien, de eso se trata. Pasaré por allí para echar un vistazo. Le va a dar alegría a la casa, ¿eh? Nunca me he acostumbrado del todo a vivir solo. Ya, a eso nunca se acostumbre a uno. Tócate ahora. Venga, sal. Me lo compré hace un mes. Coño, pero sabes tocar, ¿no? Estoy aprendiendo por internet poco a poco. Cuando sepa tocar, te doy un concierto. Venga, hombre, dame. ¿Ves? Esto es lo que le voy a poner a mis peces para que bailen todo el día. Pececitos felices. Qué contentos van a estar. Eh, Michi. Vamos, venga. Venga aquí, pececillo. Vamos, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú tranquila, que Georgina lo sabe todo. No le mires si te da vergüenza, pero tienes que entrar conmigo con lo que me ha costado traerte. Ponte la cabeza en su sitio, que la gente no está acostumbrada. Primero arreglamos lo tuyo. Georgina es la mejor. A ver, le echa un poco de cuento, pero es única. Luego, si quieres, me esperas fuera a ver si hacemos algo con esta pobre. Vamos, chicos. Cariñico, ¿cómo estás? Guapísima. Hola, guapo. Vamos para adentro. Grucho. Grucho. ¿Qué pasa? Solo quería decir que, aunque sea grucho, es con Harpo con quien tenemos que hablar. ¿Harpo? ¡Harpo! ¡Harpo! ¿Estás aquí con nosotros? Este señor tan mágico. ¿Quieres saber si quieres que el guión cambie de manos o lo siga teniendo él? ¿Esto huele a puticlub? Porque fue haciendo la mili cuando encontré el guión en un puticlub de Barcelona. ¿Eh? En la biblioteca que tenía. ¿Un puticlub con biblioteca? Lo juro. En los años 30, los artistas que venían de fuera lo frecuentaban. Allí es donde debió de dejarlo Harpo. O Dalí. Es que lo escribieron entre los dos. ¡Dalí! Entonces seguro que fue él. ¡Menuda prenda! ¿Entonces lo vendo? ¿En qué momento? ¿Qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¡Un momento! ¡Vendelo! ¡Vendelo! ¿Ya así es? ¿Me das una propinica? Esto que acabo de decir me lo ha dicho el propio Grucho. Que quede claro, ¿ah? Es curioso que hoy día se busque el camino más corto para todo y sin embargo estos atajos sean cada vez menos transitados. Los mayores somos un poco así, como los pasajes comerciales, románticos, llenos de buenas ideas y de buenos deseos, pero que no sirven para nada. ¿Carlos Serrano? Sí, señor, el mismo. ¿Te imaginas las ganas que tenía de conocerte? ¿A mí? ¿Por qué? Porque eres como la piedra filosofal. Pues antes sí que me sacaba tres o cuatro chistes a la semana. Sí, pero ahora cuando sacarme uno el viernes por la tarde me sobró. Pero tiene que ser lo más, ¿no? O sea, digo yo, algo que es tuyo, inventado, de tu propia creación, que te vuelva al cabo del tiempo. Hombre, la verdad es que al principio hacía mucha ilusión. Lo que pasa es que luego a todos se acostumbra uno. Pero sí que llegan lejos. Imagínate, el otro día me dijo un amigo que había habido uno de mis chistes en el Japón. ¿En Japón? En Japón, con lo lejos que está Japón. Que yo no estoy en mi vida en Japón. Pues igual con el chiste un poquito así, ¿no? Oye, ¿y cuándo vas a sacar el libro? Porque yo quiero uno. Faltaría más. De hecho, pienso traerte yo personalmente unos cuantos. Oye, ¿y en la editorial? Porque publicar es difícil. No te creas. Ahora es más fácil que nunca. Me lo voy a editar por internet. No es caro. Y oye, ahí queda para siempre. Pues sí, está bien visto. Después de un tiempo, los de la radio se acordaron. A ellos se lo contó Ricardo, que llamó un día por teléfono a la emisora. A él, José, que le arregló el aire acondicionado. A él, Joaquín, que le había vendido un sofá, un Tres Plazas, que se convertía en cama. A él, Dori, se conocieron bailando. No sé si hubo algo más. A ella, su jefe, que no me acuerdo cómo se llama, en Tudela. A él, Jota, un vendedor de los iguales. Este me costó encontrarlo. A él, Malena, su amiga y farmacéutica. A ella, Laia, en una fiesta de exalumnas agustinas. A ella, Teresa, la novia del primo de otra exalumna. Y a ella, Julián, que fue su primer compañero de piso. Muy majos los dos. Julián. Va, porque Julián es... Mi cuñado. Y ahí lo tienes. Y hasta aquí hemos llegado. A Julián lo encontré sufriendo. Hacía 20 años ya de aquella victoria. Para disfrutar hay que ser riguroso y generar el ambiente de que se está viendo la final en directo. Siempre alerta por si Najín fallase esta vez el gol. ¿Quién sabe? Igual si lo piensas muy fuerte, el pasado puede cambiar delante de tus narices. Busca el disparo fuera. Menos mal que no fue así. ¿Cómo te gusta garabatear? ¿Cuál es tu papel en todo esto? Ah. Dímelo. Tanto secretismo me vuelve loco. ¿En serio? No. Eres informática, seguro. Hay que desactivar las alarmas del museo. Ah. Especialista en internet. Hay que borrar todas nuestras huellas en la red. Ah. Yo no sé hacer nada en especial y estoy metido en esta locura. Así que tiene que haber alguien para compensarlo. Digamos que se me da bien hacer trucos de magia. Ah. Tienes una casa muy bonita. Pero si es de lo más normal. Tienes una cama para dormir. ¿Qué? Una cama. Eso se echa en falta mucho más que un buen vino, te lo aseguro. Por cierto, tengo que comprar otro jugo de sábanas para tu habitación, que solo tengo ese. Y como no sabemos cuánto vas a estar. Ah. Ni idea. Pero conociendo a mi tío, seguro que nos toca desaparecer una buena temporada. ¿Más vino? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Ahora te me vas a dormir? En cuanto pueda. Ya verás tú. Ya verás tú. ¡Pero basta ya! ¿Acaso no somos gente civilizada? ¿Pero esto qué es? Todos tenemos un puñetero hueco en este avión para meter nuestro equipaje de mano. Si todos subimos solamente un equipaje porque me sirvió para todos, ¿eh? Vais a acabar en una residencia. Todos y todas. Y se os van a caer los huevos y los ovarios. Si el avión no se va a mover de aquí, que no nos va a teletransportar, que vamos a viajar a Londres en este puto cacharro que nos ha costado más barato que el taxi que nos ha traído hasta aquí. ¡Ay, qué tanta prisa! Si hasta que no estemos todos sentados el avión nos va a despegar. ¿Que a poco tiráis a la vieja? ¿No tenéis madre o qué? ¡Coño ya! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no. No, no. No, no. He disfrutado de lo lindo. Qué bien se organiza en los países del norte de Europa. Es que es una pasada. Igual me vengo una temporada a vivir aquí. María es muy bien. Yo te vendría a ver. ¿Tú crees que saldrá bien? Ya me estoy arrepintiendo de haber venido. No te digo más. No, no, no. Si no hablo del guión, me refiero al robo. Ah, pues no lo sé. La verdad es que importa poco cómo salga. Importante es todo lo que estamos viviendo. Yo he buscado unos días de descanso y esto parece más bien un viaje de estudios. Me gusta mucho mi ser. Toma, y a mí. Oye, ¿y ha habido algo entre los dos? No. Pero va a pasar. ¿Y? Hay algo por dentro que no me va bien. La cabeza, Telmo. La cabeza que nunca te ha ido bien. Pues por eso mismo. Si quieres hacer algo, hazlo. ¿Me has oído? Genio de figura. Y que no falte, Telmo, que no falte. Oye, esto era a las tres, ¿verdad? Sí. Pero a las tres de aquí. ¡Hostia! ¡Joder! Telmo, ven, ven. Mira lo que pone aquí. Que el 20 de noviembre de 1929, en subasta pública, se vendió el testamento de Lord Byron en 120.000 libras esterlinas a un coleccionista privado. Yo me ha ido un buen rato, ¿no? Sí, pero eso es una buena señal. Hemos hecho mal en dejarles el guión. Tendrían que examinarlo con nosotros delante. Telmo, que esta es una casa muy seria. ¿Qué ha dicho? Pues que es original y que te pueden dar 25.000. Sí. You said 25.000, ¿ya? I don't know. It depends on the auction. It could start at 3.000 and it could go up to maybe 10.000 pounds. Yeah, 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 but you said 25.000. Ah, I said the 25th day. The 25th day? Ah, el día 25. Ah, ok. Es que we tomorrow go. Yeah, the problem is we should go back tomorrow to Spain. And the script? And the script? No need to worry. You can leave it here in deposit. We will give you a receipt and there's no problem. Thank you. Thank you. Thank you. This question is I see you. ¿Te das cuenta de la importancia que pueden llegar a tener tu vida? ¿Nunca te ha pasado tiempo? Supongo que sí. Buenas tardes, señoras y señores. Estoy encantadísima. Es un gran honor poder presentarles a mi gran amigo, Telmo Huesa, que nos ha traído su libro, Siga a ese chiste. Como bien sabéis, el barrio se ha llenado estos días... Julia y yo no tuvimos hijos. Nunca quisimos saber si ella, yo o los dos era quien no podía tenerlos. Desde luego no fue por no intentarlo. Fueron los años más felices y a la vez los más tristes de mi vida. ¡Qué orgullosa estaría hoy! Tampoco he plantado un árbol, ni pienso hacerlo. Lo mejor que le puede pasar a la naturaleza es que desaparezcamos todos del mapa. He oído que los libros ya no existen en un almacén, que los imprimen en el momento en el que alguien lo pide por internet. Pero yo no me lo creo. Sé que hay centenares de ejemplares de mi libro en algún sitio, esperando a que a alguien le interese cómo se gesta algo tan pequeño, pero a la vez tan grande como un chiste. El mejor de todos, quizás. ¡Qué chulo, ¿no? ¿Me lo firmas? Sí, claro. ¿Para quién? Para mí. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Qué guay? Gracias. 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 La fachada en su totalidad es renacentista. ¿Pero te lo sabes? Hombre, más o menos. ¿Y si no me lo invento? ¿Tú te crees que la gente distingue entre una iglesia del siglo XVII o del siglo XVIII? Pues no. Además es igual. Si no te va a escuchar nadie. Hombre es que a quien se le ocurre citarnos a las 9 de la mañana un domingo. No sé por qué le hemos hecho caso, ¿eh? Teníamos que haber quedado, pues, a las 11. Si lo dijo, por algo sería. ¿Te ha faltado un poco de promoción? Perdona, yo he creado un evento en Face. ¡Ay! Mira que vienen, que vienen. Pero ¿qué han hecho? ¡Qué dada! ¡Qué incrédulo eres, eh! De verdad. Buenos días, buenos días y muchísimas gracias por venir, ¿eh? Buenos días. Hoy iniciamos la primera visita guiada de la zona centro. Si son tan hables de levantar la vista, verán en lo alto de esta fachada la imagen de Santa Isabel, que da nombre a esta iglesia. Bueno, pues ya estamos dentro del Museo Pablo Gargallo, uno de los autores más importantes del siglo XX. Aquí tenemos a su obra más representativa, El Profeta. Contemplen, qué maravilla, por Dios. Y por fin llegamos ante el tesoro más preciado de este museo, la máscara de Kiki de Montparnasse. Esta máscara es tan importante, porque el maestro... ¡Miau! Llevamos aquí toda la mañana y te has dado cuenta. Ahora viene lo bueno. ¿Qué hacéis aquí? ¿Y tú qué crees? Va a salir todo de maravilla. Sí, sin avisar. Todo esto necesita una planificación, un plan de fuga. Venga, Telmo. Si os aviso antes, os dejáis seguro. Por eso la mente está aquí. Bueno, él no sabe nada. Le dije que los domingos los jubilados no pagaban y que había que ahorrar costos. Bueno, eso y... Que tenía que actuar en 5, 4, 3, 2, 1... ¿O no? Bueno... ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay, que me da... ¡Que me da el infarto! ¡Ay! Jamás habíamos corrido tanto. Nos temblan las piernas, pero la emoción nos ha convertido en cohetes. Acabamos de cometer el mayor atraco de la historia de la ciudad, sin saber que lo íbamos a hacer hoy y ahora. Sin duda, Monreal es un genio. O un loco. O las dos cosas. Casi me da un infarto de tanto correr. Pero... Pero ¿cómo has podido saltar el murete? Y los guardias estaban flipando. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Calla! Nos van a pillar. ¡Calla! Detrás de cada churrería hay siempre un solar. Detrás de cada... ¡Vámonos, hijo, ven! ¡Calla! Yo creo que ha sido el viento. ¡Hostia! Joder, ¿a qué huele? ¡Uf! ¿Qué piste? Coño, el avia. ¡Controla un poco! Yo no he sido. ¡Joder! Yo no he sido. ¡Por favor! ¡Pues con la cámara de gas! ¡Joder! ¡Si no me respeto! ¡Shh! ¡Convenga la policía! ¡No sé, matela! ¡Joder, pues casi lo prefiero! Me va a dar algo. Lo estoy notando. Tranquilo. ¿Respira onda? Si respiro me muero intoxicado. ¡Joder! ¡Pedá! ¡Pedá! ¿Quién anda ahí? Nos han pisado. ¡Salgan de ahí, que se van a ahogar! ¡Dios mío, qué podredumbre! ¡Joder! ¡Vaya mierda! Soy el párroco de esta iglesia y pintor. Muy bien. Más real, anarquista y músico. ¿Pero qué hacen ustedes ahí metidos? Pues acogernos al sagrado, pero por la vida rápida. Oye, ¿no habréis hecho algo malo? No, no del todo. Solo hemos hecho malas amistades. Oiga, padre. Podríamos pasar la noche aquí. Solo esta noche. Padre, no se preocupe. Yo le prometo que antes de las ocho estaremos fuera. Estamos en esa edad que aunque queramos, pues no podemos dormir más. Pero ¿quién será a estas horas? Rápido, venid aquí. El Asia. Sí. El 10 a las 10 en el Siberiano. A la 20. El 11 a las 11 en la playa. Michelle. Del moto. Yo me voy contigo. Esperadme en la sacristía, a prisa. Michelle, la buena. Oye, escúchame bien. Te quiero tanto, tío. Me lo he pasado tan bien como siempre contigo. Ya, claro. Yo también. Oye, escucha, esto es importante. Bueno, haz lo que quieras, ¿vale? Vuelve con los hippies o quédate aquí. Pero decidas lo que decidas. Trata de ser feliz. Procura divertirte. ¿Vale? Te lo mereces, Michi. Te lo mereces. ¡Ay, heaven! Coño, los chinos otra vez. Están por todas partes. ¿Qué hacemos? Les damos la máscara y dan amigos. Estos no quieren la máscara. Buscan que con niño. Tengo una idea. Sígueme. ¡Vámonos! 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 ¿Qué haces? Vamos, tenemos que irnos. Dame la bolsa. Venga, coge la máscara y dame la bolsa, por favor. ¡Dámela! Atiende. Michelle conoce a la hija de Gargallo. Ida a París. Ella sabe lo que tiene que hacer. ¡Dales el diente y vámonos juntos! No, amigo. Yo no voy. Tengo cáncer. Tengo un puto cáncer terminal. Por eso me han soltado antes. Llegué a pensar que esta mierda podría ayudarme. Pero qué cojones. No es más que un puto cuento chino. Oye, escúchame bien. Michelle es una gran mujer. Cuidaros, ¿vale? Puede hacerte mucho bien. Lo siento. Lo siento, amigo. Venga, vete. ¡Vete! ¡Corre, Veteimo! ¡Coño, corre! ¡Cáunice! ¡Mata! ¡Iba en chile! Cuando uno solo puede correr hacia delante, descubre que, por terrible que sea, no hay miedo que no se pueda superar. Por difícil que sea, no hay reto que no se pueda conseguir. Y que la vida bien merece un buen brindis. Por tus peces. ¡No, Señor! ¡Iba en chile! ¡ Отmеров ita más! ¡Ilgué! ¡Ma' ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!